A esta celebración también se sumaron los niños del Alfonso López que practican el deporte ciencia. A través del ajedrez Gilberto Delgado ha generado un impacto muy positivo en los pequeños que se perfilan como las promesas de este deporte en Ocaña. Felicitar al Colegio Alfonso López porque se vinculó con este deporte ciencia durante este año y vemos los resultados, una gran participación, 46 tableros, agradecerle a los colegios que se vincularon, en el caso de Don Bosco, Rafael Contreras, el Colegio José Sebio Caro, pues agradecerle a los profesores que tuvieron la bondad y la amabilidad de traerlos aquí a participar de este torneo y felicitaciones a todos los alumnos, sobre todo los del Colegio Alfonso López que han estado conmigo durante este año y pues no sé quién quede campeón pero a la larga felicitarlos a todos por la participación. Durante todo este año, con el apoyo de la rectora de la institución, se ha fortalecido el ajedrez, brindándole un espacio a los menores que complementan sus estudios con el deporte ciencia. Animando a los niños que estas son las categorías que más adelante nos irán a dar logros a nivel tanto municipal, departamental y por qué no nacional e internacional y como usted lo dice, trabajando con los niños que este es el futuro de Colombia. Gilbert Joaquín Delgado es el máximo exponente del ajedrez en Ocaña. El joven ocañero desde temprana edad fue motivado por su padre Don Gilberto, quien hoy asegura que de este proceso saldrán muchos jóvenes que nos representarán en los Juegos Súperate más adelante.